Ok, raza, vamos a empezar esta batalla de gallos, esta batalla de rap, de freestyleros. Acá tenemos a los MC. Exo. MC dinero. Vamos a ver, el que se la rife se lleva los 100 pesos. Júrrela acá. Mira, yo te voy a matar aquí, pinche panzón. Sabes que te voy a dejar aquí en el océano. Tú eres un juguetito, vamos a jugar al fútbol. Aquí están las dos pelotitas. No, ya vale, madre. Venimos aquí con los ADN, yo te voy a patear ese culito de naco. Vienes con tu nombre tan culero y ya. Ya es toda, güey. Eso, bien, bien, bien. Ya saben quién va a ganar, pues ese soy yo, el sensei. Vienes aquí a decirme lo que tengo que hacer. Tú nada más vienes a presentarte como un estúpido y un güey. Vienes, pinche palo, pinche palo largo. Pinche palo largo. No, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ni siquiera sabes rapear tus rimas, son del nabo. Eso. Por 100 pesos vamos a ver quién gana esta batalla de rap. Por este lado tenemos a... MC Hop. Y por este lado... Alariz. Dos, uno. Ya, lo vengo a pagar en este pinche beat, lo vengo a matar. Se pone contra mí el MC. Así lo mato con los ADN, soy de San Luis Potosí. Mira cómo te mato, te dejo en el suelo, pinche gato. Te doy unos dos que tres más apanazos y no... Y no te levantaste. ¡Ale! Guacha, como entro cuando reviento, lo reviento. Vengo con todo y siento que rapeo y diablo todo el pinche epicentro. Vengo, lo rapeo, vengo y lo remato, pinche cara de pinche feo. Y vengo con toda la rima tercera. Vengo, te exito y cuando suelto veneno, sabes que todo hay pe... Toda la rima y sabes que yo no te suelto. Y sabes que no hay pedo, cada quien lo suelto. Siendo que te estoy en el pinche huevo. ¡El desempate! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tranquilo, bro. No sé qué pendejada hiciste. Tengo, te creciste. Mira, me dices feo, estás bien pendejo. Vete en un espejo. Mira, tengo que ser lima. Encima de ti este pito se viene. No estoy gritando aquí babosado. A ver, ya. Baboso. Ok, vámonos con la última. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Dices que me mira en un espejo, pinche feo. Si te reviento, lo veo. ¿Por qué no avento, lo veo? Te veo y a ti te meo. Con esto, pinche rapeo. Cada que yo rapeo. Siento que voy pendepeo. Te meo, pinche feo. Ya repetí la rima. Pero no hay pedo. Cada que tú le pende. Sabes que le voy. Y eso, toda la tarima. Sé que le pende la rapida. ¿Por qué tú no hay pedo? Con esa que le rima. Sé que yo toda la rima certera. Que tú le pende la rapida. Por eso la vida. ¡Ah, mi diablo! ¡Ah, ya! De este lado tenemos a... MC. MC Rapper. ¡Trabajala, MC! Y de este lado tenemos a... Ángel nomás. ¡Ah! ¿Va bien? Ahí va la pizza. Echale. Acá mi compa Ángel. Viene rimando, pero yo lo mato. Con una bala de corto yo aquí lo arrebato. Ya, ya. Lo remato. Simplemente tengo el beat. Sabe, aquí yo tengo el hit. Yo fumo muchos gachis. Tengo toda la wit. Sip. Sabe, perro, como te mato. Sabe, como tengo el roble teo. Sabe, tengo todo el cielo. Sabe, lo hago. Ando marijuando. Sabe, tengo con mis coches hermanos. Sabe, tengo representando el chilo. Sabe, tengo aquí todo el estilo. Sabe, como vengo matando a estos raperos. Sabe, pero no tienes tío. Sabe, tengo todo el chilo. Sabe, tengo todo el chilo. Sabe, ok. Sabe, ya. Tiene, tiene. Sabe, lo sabe. Sabe, como tengo todo el amor. Vamos a dar dinero con la salud. Sabe, aquí el mochilo. Sabe, como tengo todo el represento. Sabe, este pendejo dice que el grima pero no tiene talento. Yo. Vamos a ver. A ver, de este lado. A MC Rapper. Su porra. Y a MC Ángel. A ver. A quien tenemos. A Jesús. A Emilio. Y dice. Una, dos. Ya, ya. Oye ya carnal. Te da miedo improvisar. Mejor ponte al tiro que te voy a dejar. Nada más si en el mismo tiempo te vengo dejando. La misma rima te vengo tirando. Te vengo dejando. Te vengo tirando. Oh, oh. Ya nadie me tira. Mejor al tiro cabrón que te dejo improvisado. Nadie me tira. Ja, ja. Te quedaste ya callado. Con el doble tiempo te vuelvo a tirar. Vámonos. Me vuelves a tirar. Yo te vengo a improvisar. De este estilo que nadie va a ganarme. Yo vengo a ganar. En este compás que nadie va a ganarme. Pato pendejo de madre. Un, dos, uno. Tiempo. Ya. Dices pato ya pendejo. Mejor aprende a improvisar. No te quedes ya trabado cabrón que te voy a dejar. Oye, no más. Este pinche doble tiempo te vengo dejando. Te vengo tirando. Ya no me de mentira. Sabe que me de improvisando. Oye, no más. Oye, ya. No te quedo. Soy fan de este hombre. Ah. Aquí. Nadie me tira. Sabe que mi rima es improvisada. La última, la última. Vámonos. Dos, tres, dale. La última te vengo a improvisar. Te voy a dejar tirado en el compás. Porque tú nadie me puede ganar. Yo soy la verga carnal. Mira como vengo rapeando con todos los genes. No pueden pararme. Mi rap está en el ADN. Aquí viene el asesino. Les digo ya, señores. Después de que yo salga, les aumentan los seguidores. Los ADN. La, 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 la. Los ADN. La, 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 la. Los ADN.